Sergio es que editor en un blog multidisciplinar, le gusta escribir poemas y relatos que publica en otro blog, el suyo. Ser de ciencias no está reñido con la literatura, aunque hayan sido las letras las culpables de que se haya quedado a una décima de los 14 puntos. En el examen de lengua, era el único que tenía así un poco más de duda, porque tuve la suerte de que cayó justamente lo que yo no quería que cayese. Entonces, lo defendí como pude, pero bueno, quizá de otra manera hubiera sabido hacerlo mejor. Acaba de examinarse de la prueba de excelencia del bachillerato para lograr un premio por sus buenas notas. En casa no se extrañan. Siempre ha sido desde muy pequeñito, ya ha sido un niño que apuntaba en sus estudios y en su forma de trabajar, y desde muy pequeñito íbamos en el coche y iba leyendo Mamá, llena el cartel, pone tal cosa. Papá, llena el cartel, este, tal cosa. Desde muy pequeñito él ya se ha prestado y se ha dedicado mucho al estudio. En septiembre, Sergio dejará Andalucía. Los estudios que ha elegido no se pueden cursar aquí. Un doble grado de diseño y desarrollo de videojuegos con ingeniería de computadora. Solo hay una quincena de plazas, pero pocos habrá con su nota.